Hola, en este video les voy a mostrar como es que hacemos un arete diferente, espero que les guste. Vamos a usar una cuentecita aquí, voy a amarrar, así. Así, para que ahí se me detengan las cuentecitas y no se me caigan. Y nos regresamos. Ahora una de blanco. Otra vez, nos vamos hacia arriba. Ahora una de azul, bajito. Así. Nos regresamos. Ahora, déjenme ver qué es lo que toca. Aquí me regreso con cuatro de azul bajito. Agarramos dos. Pasamos la aguja. Por el siguiente puentecito, así. Una más. Nos regresamos. Una más. Y ahí ya tenemos cuatro. Entonces, ahora vamos a dar la vuelta. Así. Agarramos dos de azul. En este caso, aquí ya va a cambiar. Es una de azul bajito. Y una de blanco. Ahora, una de azul bajito. Ahora, una de azul bajito. Ahora, una de azul bajito. Así. Así. Nos regresamos. Así. Aquí, depende de ustedes. Si les gusta puntiagudo como a mi Póngale otra Y si no, ahí así ya la dejan La parte esta de aquí A mi me gusta puntiagudo Y entonces voy a meter ahí La última Así Me voy a regresar Tengo que estar acá en este lado de acá Así Entonces Aquí tenemos las de blanco Vamos a pasar la aguja así Por este de aquí también Y aquí subimos hacia arriba Entonces aquí Le vamos a meter Dos de azul subido Acuérdense que este color Va a ser de rojo Que no se les olvide Así Otras dos Vamos a meter Y así Aquí nos regresamos, metemos dos de blanco. Así. Una más de blanco. Damos la vuelta, agarramos dos de azul subido. Así. Subimos. Aquí metemos la última de color azul. Así. Ahora de aquí me voy a ir otra vez hacia arriba como la otra vez. Así. Y ahora de aquí voy a bajar así. Entonces. Ahora aquí. 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 y estamos en esta vuelta entonces ahora ahora vamos a hacer del color blanco agarramos dos como siempre regresamos vamos a meter cinco así, una más ahora una de azul bajito ahora una de blanco bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar y no se los olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos